Amigos, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Abrir su mente, abrir su corazón para esta nueva información. Jaimer Pérez, más que una cara bonita, nos acompaña el día de hoy y vamos a hablar de cómo hacer que nuestra vida sea más abundante partiendo desde unas reglas, podríamos decirle financieras, unas reglas espirituales del dinero. Vamos a hablar un poco de prosperidad, cómo repartir el dinero que ganamos, cómo hacer para que lo que hagamos, lo hagamos con mucho amor, con mucha entrega y que el dinero llegue a cada uno de nosotros de una manera fácil. Bienvenidos siempre, gracias por compartir estos espacios y por regalarnos estas pilaritas que tanto nos sirven. Mirana, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes. El dinero, como siempre lo hemos dicho, es espiritual. Y vamos a aprender hoy cómo hacer que ese dinero esté con nosotros y sea una extensión de nosotros todo el tiempo. Listo, ya Ana, mira. Hemos dicho en varios programas que aquello que tanto perseguimos es de lo que más nos alejamos, puesto que al estarlo persiguiendo estamos negando su existencia. Por ejemplo, una persona que esté persiguiendo belleza es porque está diciéndose a sí misma que es fea. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Perseguir belleza a través de qué? De cirugías, de trucos y de cosas, lo que la hace sentir que cada vez se aleja más de ella. Es decir, se siente más feliz, se la pasa hablando de su cuerpo. O sea, siempre sufriendo por lo que le falta. Hablando de belleza. ¿Para qué? Para que ya nos conectemos desde ahí porque conocemos a gente así que se enfrasca más en lo que le falta que en lo que le sobra. Y hablemos sobre el dinero. Cuando uno tiene una buena relación con el dinero, cuando uno tiene una relación con el dinero desde el amor, desde un aspecto espiritual, desde donde yo tengo una cosa que llama la de bien sustento. Es decir, tener la plena certeza, pero sin lugar a dudas, la plena confianza de que este mundo nos sustenta y de que de hambre no te vas a morir y que la vida se mantiene en el planeta contigo o sin ti. ¿Listo? Y que el dinero nunca te va a faltar. Cuando uno tiene eso claro, por lo menos el piso, de ahí en adelante lo único que queda es la ley del disfrute. Y a través de unos códigos nosotros podemos comenzar a entender la vibración que tenemos con él y comenzarlo a utilizar de forma administrativa para que tengamos las diferentes casillas con él y entender cómo podemos tener una misión tranquila dentro del planeta sin necesidad de sufrir por dinero. ¿Cómo no sufrir por dinero si lo necesitamos? O hay una persona que en este momento nos está viendo y no tiene trabajo hace algunos meses. Bueno, lo primero es que todo lo que le está pasando le está pasando por un bien superior. Quizás él o ella ha elegido vivir esta crisis. Porque de esta crisis, es decir, desde caer al fondo lo único que queda es subir o quedarse abajo. Cuando queda abajo simplemente está perpetuando el dolor, lo que llaman sufrimiento. Y ahí no hay nada que hacer porque eso es un contrato que usted hace con su alma y en eso no se puede meter uno. Uno lo que está buscando aquí es que la gente se conecte de una forma diferente y empecemos a sacar como la larva o como el gusano se vuelve mariposa para comenzar a transformarnos en algo diferente de acuerdo a la crisis que estemos viviendo porque esto es una invitación al cambio. Y atención, solo crecemos en crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está en una crisis? Realmente valoras cada cosa. Miren que cuando uno está en momentos de éxito no se crece fácilmente. Mejor dicho, nada importante se construye con agua tibia y néctis. Es decir, cuando usted está contento en su sillón, apoltronado, viendo cosas, desde ahí usted no crea. Uno crea desde la crisis. Hay personas que viven desde la queja todo el tiempo. Yo siempre he dicho y como tú lo sabes y como muchos de ustedes lo saben, agradecer es la llave mágica que abre cualquier puerta en este mundo y en este universo. Cuando uno se levanta con gratitud infinita y vibrando así por todo lo que tiene, pero hay gente que está tan enfocada en la queja que no se da ni cuenta de que tiene la posibilidad de caminar, de ver, de oler, de tener gusto, de tocar, de hacer muchísimas cosas y si no tiene esas, tendrá otras. Pero hay personas que tienen que esperar a quebrarse un pie para valorar la salud o que les dé una gripa o ese virucho de ahorita para poder valorar realmente su salud. Vivir en gratitud es otra vibración, como siempre hablamos de vibración nosotros. Absolutamente. Y la queja es un desangre financiero realmente. Porque mira, cuando uno de queja realmente está traciendo más de aquello que tanto me quejo. Ahora, agradecer no es solamente agradecer lo que el inconsciente califica como bueno, porque como vivimos en una mente dual, es agradecer todo. Agradecer el diagnóstico de cáncer que te acaban de entregar. Agradecer la crisis. Agradecer por lo que estás pasando, que aparentemente no es positivo. Es poco fácil. Es poco fácil, pero hay que agradecerlo porque de una u otra forma es una experiencia. ¿Cómo agradecer la crisis? ¿De qué forma vamos a volvernos unos seres humanos diferentes de acuerdo a lo que estamos despertando? Porque créanme, están despertando un montón de talentos desde ahí. Si lo que decides hacerlo, porque si decides volver a ser cínico, ahí se va a quedar. Ese es el libre albedrío. Ahí sí tienes libre albedrío. ¿Listo? Vamos a preparar el día de hoy un batido desintoxicante. Sí, señores, porque esto hay que hacerlo. Todos los días estamos consumiendo una cantidad de cosas o de comida chatarra que no le hace muy bien a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que darle ayuditas. Recuerden que es nuestra máquina y tenemos que mantenerla libre de toxinas. Entonces vamos a ayudarle. Utilizaremos sidra. También se le conoce como papa de pobre o guatila. Un poco de sábila y un poco de piña. Entonces vamos a tomar más o menos media guatila, que está muy bien lavada. Tiene 90% agua y baja en calorías. Ya la sábila la tenía aquí listica. Vamos a tomar el cristal, lo que hay por dentro. Y saben que la sábila ayuda a eliminar toxinas, además a limpiar, a depurar. Yo siempre pienso, además los pensamientos se conectan con lo que sentimos y con el efecto que tenemos en el cuerpo. Pienso que me tomo un batido de estos y que la sábila está purificando todo mi cuerpo, toda mi sangre, que le está haciendo y regalando muchísimos beneficios a mi cuerpo. Y la piña, que es diurética también, deliciosa, depurativa, para que le dé también ese dulcecito. Piña oro miel, es la que yo recomiendo siempre. Y el agua, que es nuestro conductor. Batido desintoxicante. Además, bajo en calorías. Ya les he dicho que el agua tila tiene su mayor composición de agua y que por eso es tan efectiva para este tipo de batidos. A mí me encanta. Sabe delicioso. Sé que les va a gustar. Tómenlos. Sé y estoy segura de lo que les digo. Su cuerpo lo va a agradecer 100%. Salud. ¿Cómo vamos a hacer para que el dinero llegue fácilmente a la vida? Poder administrarlo de una manera óptima y hacer que realmente se expanda lo que hay en nuestro interior. Pero, ¿cómo hacemos que el dinero sea nuestro amigo, nuestra vibración, esa energía que tanto nos gusta y que entendamos de una vez por todas que la riqueza es como nos sentimos con lo que tenemos? Demuestra que es capaz de manejarlo. Es decir, el dinero se hace amigo de todo aquel con el que se sienta tranquilo. Acuérdense que es una energía. Entonces, cuando uno es capaz de demostrar que puede administrar cantidades de dinero, él te persigue. Pero cuando uno, ganándose un millón de pesos, que son 300 dólares a los que nos ven por fuera, mensuales, estás endeudado, debes la casa, debes el carro, debes la motocicleta, debes tarjetas de crédito, él huye. Él dice, no, este no es capaz conmigo. Voy a seguirme entregando gota a gota porque este, al parecer, se va a quedar toda la vida sufriendo por dinero. Pero funciona así. Mira, el universo funciona como un banco. ¿No te has dado cuenta, Diana, que cuando uno está bien económicamente, los bancos lo llaman? Y dicen, don Jaiber, doña Diana, es que usted demuestra que tiene muy buen manejo, tiene autorizado un préstamo por 30 mil dólares. Sí. Te llegan las tarjetas de crédito. Te llegan las tarjetas de crédito sin cuenta de manejo y no sé, un cupo súper bonito y un enterer bajito. Es decir, como que te premian por saberlo manejar. El universo funciona igual. Cuando usted demuestra que es capaz de manejarlo, a usted le va bien en la bolsa, le va bien hasta en un esquema ponzi, le va bien en todo lo que meta porque el dinero le sonríe. Usted está demostrando fehacientemente que es capaz de manejarlo. Y aquí voy a hacer una cosa que yo sé que yo también lo viví y es una palabra que hace mucho ruido, sobre todo cuando la gente ya tiene saturación religiosa. Por eso quiero quitar el contexto religioso. Y es la palabra diezmar. Vamos a hablar entonces de una cosa que llama la contribución a la humanidad. Y la contribución a la humanidad es una forma en la que yo me conecto con el dinero desde el dar. Eso requiere muchísimo amor y eso requiere absoluta confianza en el sustento para saber que ese dinero no se pregunten cómo, vuelve de una forma bruta. ¿Saben por qué? Porque es que el dinero, ahorita estamos hablando detrás de cámara, el dinero del planeta no se ha ido. Todo el que saque aquí estando, vueltas. Tanto el físico como el que está encriptado, las computadoras, eso sigue dando y dando y dando dinero. Todo el tiempo están dando. Entonces, cuando yo dono a una fundación, le pago la universidad al hijo de la empleada doméstica o le pago el colegio a alguien o voy a un inquilinato o a un orfanato y llevo un alimento o cosas por el estilo y si esa donación equivale a 100 dólares mensuales, eso me está hablando de que tú te ganas mil dólares. ¿Sabes qué, Diana? Uno debería estar absolutamente consciente y empezar a pensar desde el propósito del alma ¿qué tal si el mes entrante dono mil dólares? Porque es que estás incomodando a la mente y le estás diciendo y estás abriendo un vórtice de energía diciendo oiga, o sea que para el próximo mes tenemos que ganar los 10 mil. Es decir, lo que yo quiero decirles es que de aquí en adelante tus pensamientos sean sólo en cuánto soy capaz de dar porque es la forma como yo me conecto con los demás a través del propósito y del amor. ¿Cuánta gente soy capaz de tocar? Miren, cuando uno le pide al universo a lo que sea 100 mil dólares, se quiere montar un emprendimiento y quiero 100 mil dólares. A veces nosotros no solamente pedimos sino que queremos la forma que nos llegue. Queremos que nos lleguen los 100 mil dólares sin billetes de 100. No. Mira, pasado mañana conoces a una persona que es community manager y sabe manejar muy bien los perfiles de las redes sociales y eso, solamente eso te hubiera costado 3 mil dólares. Esa persona lo va a hacer contigo. Después llega una persona que es experta en tributación y en impuestos y te dice mira, uno tiene que manejar la empresa así, crea esta compañía, ahí te acaba de ahorrar 10 mil dólares, ya van 13 mil. Pero es que si usted sigue pensando que lo que quiere es 100 mil, no, no, usted no sabe de qué forma le están llegando y le están llegando posiblemente en estructura para no cometer errores. Entonces, lo mismo pasa con el diezmo, tú solamente dedícate a contribuir a la humanidad y le voy a decir una cosa que suena muy loca. Ayúdenle a la gente que no puede. Es decir, eso de darle los semáforos como por quitarme de encima de ese que tiene un niño ahí, pilas que son niños generalmente, por lo menos en Colombia son alquilados, son negocios y esos semáforos pagan unas vacunas y unos cuentos ahí todos locos. ¿Cuál es la diferencia cuando haces y pagas una factura, pagas un impuesto, haces una donación como con miedo, como con rabia, ¿qué van a hacer con eso? ¿De pronto se la van a gastar como no es? ¿Empieza a cambiar todo? Sí, mira, la emoción que se conecta es diferente. Absolutamente seguro que si uno lo hace desde el miedo, realmente se vaya para donde tanto temes porque acuérdate que uno en lo que se enfoca es lo que atrae, ¿cierto? Entonces con seguridad que se va para la corrupción y se va para cualquier cosa. Entonces esa vibración del miedo finalmente está ahí, latente y hace que generalmente los recursos se vayan para allá. Es muy importante cuando uno está, por ejemplo, apoyando una fundación o apoyando un grupo de estos, una ONG, también ser responsable de a quién le estoy dando. No es quitarse las culpas porque es que tú no tienes por qué quitarte culpas porque yo conozco mucha gente que prefiere darle a todo el mundo en los semáforos. No, no lo hagas desde ahí porque tú quizás estés financiando redes de trata de personas o de microtráfico, un montón de cosas que hay desde ahí. Haga el experimento, no de dinero entonces, compre arroz, granos y mantenga en el carro y cuando alguien le pida para comer que está con hambre pues dele una libra de arroz. Se va a dar cuenta que si esa persona realmente lo necesita lo va a recibir con todo el amor y le va a seguir pidiendo y si no, ya ni siquiera lo vuelve a pedir porque este es el carro que necesita ese dinero entonces eso era para droga o para otras cosas. Entonces, uno, yo no estoy diciendo dar el dinero como tal, uno puede dar lo que significa el dinero, por ejemplo, yo puedo intercambiar mi conocimiento o si una persona toma muy buenas fotos yo puedo donar las fotos, es decir, trueque, yo puedo comenzar a trabajar desde mis talentos, el talento, los dones, hasta ahí es donde yo puedo llegar porque lo que se está buscando aquí es volver el mundo cada vez mejor desde lo que yo soy y lo que yo tengo. ¿Qué tan importante es ayudarle a papá y mamá cuando lo necesitan? Demasiado importante porque ahí hay una retribución además que es un, es una lealtad al clan, lo que pasa es que cada familia es diferente porque muchas veces podemos estar inclusive haciéndole daño a alguien, a veces, a veces, la mejor forma de ayudarle a alguien es no ayudándoles. Es cierto, hay que tener mucho cuidado con eso porque posiblemente uno, desde la ayuda que le está dando que posiblemente no es tan genuina, podemos estar haciendo que la otra persona no dé la mayor expresión de su alma ya que le estamos llenando de mentalidad de subsidio. O sea que ahí cabe el dicho enseña a pescar pero no des el pescado. Esa frase sí me parece lo más sabia del mundo entero. Totalmente, en ese caso hay que buscar la forma de los mecanismos de por qué está pasando esto y por qué tengo que estar ayudando todo el tiempo. Si fue que ellos fueron descuidados en su juventud y no ahorraron y tal cosa, pues listo, ¿cómo vamos a hacer para ayudarnos todos crear algo para que genere un ingreso que uno tenga que estar inyectando? Y en una fundación también, qué bueno poder hacer que la fundación venda, se sostenga y uno dar los materiales o las maquinarias para que cozan, para que hagan una cosa. Es decir, no es dar por dar. En lugar de estar creando pequeños estanques donde yo los voy a llenar de agua cada mes, más bien creemos un sistema donde circule el dinero o el agua a través de tuberías y vuelva otra vez como una bomba circular. Es empezar a mirar la mente desde ahí porque el dinero finalmente se mueve desde la prosperidad y la abundancia. ¿Y qué tan importante es el ahorro? El ahorro es muy importante siempre y cuando haya propósito. Si no hay propósito, el ahorro simplemente es agua estancada y generalmente cuando la gente guarda el dinero, generalmente lo guarda con miedo. O sea, lo que lo mueve es el miedo por si las moscas, por si las vacas flacas, por si se me va a dar el carro y me ha tocado atender muchísima gente que me dice a mí me pasa algo, yo guardo 5 mil dólares y pin, el carro brinca por motor, 5 mil dólares. Exacto. Claro, porque es que estás ahorrando desde el miedo. Yo estoy de acuerdo en que uno debe ahorrar para el viaje, para las vacaciones, hacer un sobrecito y guardar en una caja, ahorrar para la educación, ahorrar para la recreación, ahorrar para cierta salida, para cierta escobeda y un propósito y cuando se tengas va y se gasta. Ya no, lo más importante del dinero es la circulación, póngalo a circular, si es para guardarlo simplemente, no, inviértalo, póngalo en movimiento, la capacidad que él tiene finalmente se expresa es a través de el movimiento. Bueno, para mí la felicidad es un estado de ánimo, es sentirte pleno y contento con lo que eres es realizarte como persona, siento que hay momentos de felicidad y la actitud en la vida lo es todo, ¿no? Para mí, yo siento que yo soy feliz. Cecil, se siente feliz, se siente feliz. Bueno, yo creo que la felicidad es como un estado que es la mezcla de todos los sentimientos o que en el día, o sea, realmente uno no está feliz siempre o hay un momento digamos concreto de felicidad sino que es como la capacidad que uno puede tener de mezclar como todos diferentes momentos porque uno se despierta por la mañana de un titular le da rabia, después se conmueve, después en la tarde le cuenta una noticia bonita de un amigo o una amiga, después en la noche le cuenta una noticia y uno está como todo el tiempo barajando como esa cantidad de cosas pero yo creo que la capacidad de poder mantener un balance entre todos esos sentimientos es poder digamos lograr lo más cercano a la felicidad Hola, hola amigos ¿Cómo están? Soy Camilo Cruz hoy estoy aquí en la ciudad de Miami y hoy quiero hablarte de tres dudas que pueden matar tu espíritu emprendedor y la primera de ellas la primera gran duda es cuando dudas de ti mismo cuando dudas de que tengas los talentos y las habilidades para emprender algún proyecto y esta es una de las dudas que más sueños mata el hecho de que hay personas que están tan enfocadas en sus debilidades que no se dan cuenta de sus fortalezas así que esa es la primera duda la segunda duda es dudarse de si estamos en el momento perfecto muchos suelen creer que ellos tienen los talentos y las habilidades que quisieran poder emprender pero de alguna manera este no es el momento hoy no es el día esta no es la semana este no es el mes perfecto entonces comienzan a posponer todo su proyecto de emprendimiento esperando que de alguna manera más adelante encuentren el momento perfecto y no hay tal cosa cualquier momento es ideal para emprender y finalmente la tercera gran duda que sepulta muchos muchos proyectos de emprendimiento es creer que no tienen el plan perfecto y sabes que si tú crees que no tienes el plan perfecto estás en lo correcto no tienes el plan perfecto pero el secreto del emprendimiento no está en tener el plan perfecto sabes en qué está en tener el plan que te ayude a dar el primer paso yo siempre he dicho que un plan pobre puesto en marcha hoy es mejor que un plan extraordinario que nunca lleves a cabo así que toma nota de estos tres pasos y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito y cómo lo pones en movimiento además de las inversiones o de jugar a la bolsa cómo lo puedes hacer si tú le preguntas a alguna persona es que yo lo tengo en el banco ahí lo tengo en movimiento mira tenerlo en el banco no está generando nada porque el dinero tiene una connotación muy parecida al agua el dinero se evapora como el agua recuerden hagan de cuenta que yo en un estanque y hay agua ahí el agua está detenida qué pasa con esa agua yo les garantizo que si no llueve que si el estanque está ahí cerrado esa agua se baja por varias razones una busca salida por debajo dos se evapora en el dinero cómo sería se evapora la inflación la inflación es el impuesto que se paga con el déficit de la capacidad del dinero año tras año es el impuesto es decir lo que yo necesitaba para comprar una unidad X el año entrante requiere más ¿por qué? porque el dinero pierde poder adquisitivo sí y eso es una ley natural otra busca salida ¿y cómo busca salida el dinero? lo acabo de decir se te daña el carro otra el agua se pudre se daña agua detenida esa agua podrida se llena de parásitos y el dinero como diría se lo roban te da asusto llega un yerno con ideas es decir pasan muchísimas cosas que hacen que el dinero se vaya desde ahí entonces la capacidad que se tiene con el dinero es en la circulación ¿cómo se pone? inversiones en el corto plazo inversiones en el largo plazo el tema de las inversiones que algún día lo tocaremos es hay tres tipos de inversiones en el tiempo lechuga pino y teca los que no saben qué es teca teca es un árbol que se demora 25 o 30 años para salir del que se hacen barcos la lechuga son meses el pino son 5 años 7 años y la teca son 25 o 30 años esas son las inversiones en el corto mediano y largo plazo entonces uno con el dinero lo que tiene que empezar es a buscar portafolios de corto mediano y largo plazo y eso requiere estudio entonces también hay que ahorrar a estudio para uno meterse acá aprender esto aprender esto porque ahorita cada vez es que el dinero es un juego tú lo dijiste ahora jugar en la bolsa sí es que es un juego ah pero es que se invierte sí también estamos especulando estamos viendo el mundo especulativo y eso no está mal todos estamos especulando si alguien está ahorrando para su pensión está especulando primero que no se le caiga la pirámide ya que cumpla la edad y segundo que cumpla la edad hay tantas cosas que tenemos que aprender en esta vida y todos los días tenemos los recursos al frente o sea que ahorita no hay disculpa de nada financieramente espiritualmente emocionalmente de todo tenemos grandes personajes que nos contribuyen a mejorar cada aspecto de nuestra vida y que nos regalan herramientas como tú me lo dijiste hace poquito que hablábamos por teléfono que hablábamos por whatsapp si otros ya hicieron el camino recorrieron el camino y nos hace más fácil transitarlo pues entonces hagamos caso de esas herramientas que nos regalan así debemos aprovechar todo muchas gracias siempre por compartir por estar con nosotros y a poner todo esto en práctica lo vamos a hacer besitos para todos y recuerden que ser feliz es una decisión si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal